Se molesta y se habla de mi amor Si me pides un sobrefavoro en mi lancheja Y que cambie la letra de mis canciones Que tu nombre es que ya me lo voy a dejar Y que tu amor es que ya me lo voy a dejar Aguanta por favor Que locura y todo el mundo te olvidas Solo falta un millón de mis maderas Que tu amor es que tu amor es que tu amor es que tu amor es que tu amor Y que tu amor es 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 que tu El perro que ladra Tu alegría anunciando tu llegada Y me dicen que ese perro es perrajo Que le ladra el sol y si no para Yo le digo, por favor, aguanta un paquete De paciencia no le dejo la febrada Oh, no volverán a hablarme Y que molestar, y que molestar No hay maldita, un millón de primavera De cuantos hijos no lo dejan a mi fe No hay maldita, un millón de primavera De cuantos hijos no vuelven a hablarme Oh, no volverán a hablarme Y que molestar, y que molestar Y que molestar, y que molestar No hay maldita, y que molestar No hay maldita, y que molestar Bueno, en lo que hacemos este cambio de electricidad Entonces pueden seguir comiendo, tomando su fresquito Vamos a iniciar ya casi con el bingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!